Bien, buenos días, gobernadores. Hoy es nuestro primer día de clases, tenemos que comenzar. Sin embargo, a ver, vamos a ver. Sí, estamos creo que ya la mayoría de los estudiantes que estamos cursando. Lo que vamos a hacer hoy día no vamos a avanzar tanto el contenido en sí de la materia, solo vamos a comenzar recién el día jueves realmente, pero hoy día necesito hacer ciertas aclaraciones para que lo tengamos claro. Seguramente algunos han sido alumnos míos en el primer semestre, pero los necesito aclarar. Hay ciertas cosas de las que se hablan en el mundo en el que vivimos, y de todas esas cosas hay ciertas que nosotros del área de ciencia de la computación tenemos que tenerlo bien claro, digamos, ¿no? Y por eso es que esto vamos a hacerlo así ahora. Espera un ratito que lo voy a compartir. Bien, lo primero que tenemos que tener en claro es cómo son el tipo de clases que se hacen y lo he clasificado en tres grupos, aunque se está usando bastante el término virtual, pero está mal utilizado el término virtual. Entonces vamos a hacer la aclaración correspondiente ahora para que todos lo tengamos claro y de repente si alguien nos pregunta por ahí nosotros hagamos la aclaración correspondiente. Primero, la clase presencial obviamente esa la entendemos todos. Hay un aula física, un lugar físico donde deberíamos estar pasando clases. Hasta el día de ayer nadie sabía que teníamos que hacer esto como lo estamos haciendo ahorita. Todos pensábamos, incluyéndome a mí, incluyéndolo a ustedes, pensábamos que íbamos a ir a la universidad, ¿cierto? Y en ese caso nos tocaba clase en el aula 236, en el aula 16, el módulo 236, aula 16. Ese sería el lugar donde tendríamos que pasar clases. O el 236-15, entre esas dos aulas nos ponían. En el sistema presencial hay un profesor que es el que dicta las clases, utiliza un pizarrón, un proyector, etcétera, las diferentes herramientas que puedan haber. Y bueno, eso es lo que hay, digamos. El estudiante que hace, asiste a las clases, toma apuntes de normalmente lo que está en la pizarra, ¿no es cierto? Y de las explicaciones que da el profesor de esas cosas, también toma apuntes. Esa era la vida normal. El avance estaba guiado por el docente, que es el que va a avanzar esto, hace los ejercicios, la explicación del concepto, etcétera. Y hace el avance. El estudiante sigue ese avance conforme el profesor va haciendo su contenido. Obviamente las preguntas son en vivo y directo, algo que no queda claro, algo que requiere el estudiante que se lo aclaren, que hace las preguntas, ¿no? Este profesor responde. Y todo queda dentro del entorno del curso. Si alguien se faltó a la clase, pues ni modo, se lo perdió. Dios, digamos, ¿no? Ya le toca otro tema. En la universidad no se repiten temas, ¿no? El tema de hoy es un tema ya avanzado y la próxima ya es otro tema, y el otro otro tema, y así suena. Eso es como funciona el presencial, ¿no? El presencial. Y como dije, por un tema de desinformación que las autoridades no supieron decirnos a tiempo, no nos han preparado. Todo parecía ser presencial. Repito, de mi parte, yo esperaba ir el día lunes a la universidad. Y entiendo que ustedes también, ¿no? Pero yo por amistad me enteré que iba a ser virtual. No debería ser así. Debería ser formal. Ayer, a media mañana, recién nos han informado formalmente, digo, entre lo que se puede decir formal, a través de los grupos de WhatsApp, o sea, de las redes sociales. De eso, las redes sociales yo entiendo que lo pueden usar para compartir, etcétera, pero no es el mecanismo oficial por el cual uno debe enterarse cosas, ¿no? Para eso hay que buscar otros mecanismos, ¿no? Que permitan, particularmente en estos momentos que no estamos en la universidad. Antes, obviamente, había un comunicado en la sala de docentes donde uno podía leer algunos detalles, ¿no? Eso es oficial. Pero ahora no hay esa sala de docentes. Esa sala de docentes ahora es un grupo de WhatsApp. En el tema estudiantil entiendo que debe ser mucho más complicado. Sé que hay una página en Facebook donde se colocan los comunicados pertinentes para que se entere la comunidad estudiantil, digamos, ¿no? Si no lo saben, bueno, ahora se han enterado y sería bueno que estén en esa página regularmente. Supuestamente es la forma oficial en que las autoridades se van a comunicar con ustedes. Repito, ayer en la mañana, a media mañana, no habíamos enterado que las clases eran virtuales. Pero la mayoría de los docentes no sabía si ir o no ir y cada uno, al no haber un comunicado oficial, es decir, el único comunicado que había era la del rector en la televisión. Pero la televisión no es un mecanismo formal para informar a la comunidad de la universidad. Me refiero a los estudiantes, a los docentes, ¿no? De cómo van a hacer las cosas. Ahora, una cosa es lo que se diga en la tele y otra cosa es la práctica. En la tele nos decían que iban a haber clases presenciales pero la universidad está abierta desde las siete de la mañana, es cierto, pero hasta las tres de la tarde. A partir de las cuatro ya no hay nada. De alguna forma dependemos de la parte administrativa. Alguien tiene que abrir las aulas, cerrarlas al terminar las clases en la noche. Las clases son hasta las diez de la noche. Tiene que haber agua, tiene que haber luz, espacios limpios. Ahorita todo debe estar lleno de polvo. Entonces, estamos saliendo de una situación de salud, donde usamos el alcohol para que las manos estén limpias y desinfectadas. Pero vamos a ir a sentarnos a un lugar lleno de polvo, tocar mesas llenas de polvo. Como que es contradictorio eso, ¿no? Entonces, bueno, pero ya está así. Ahora, no sabemos si vamos a terminar de esta manera las clases. Me refiero a esto que llaman virtual. O vamos a volver a presencial en un mes o dos meses. De mi parte, por lo menos de forma verbal, he hecho conocer, digamos, a la autoridad de que es necesario que se planteen las condiciones para que podamos retornar a clase. ¿A qué se vienen las condiciones? Para que lo tengamos claro ustedes también. Si persiste el distanciamiento social, entonces, en las aulas que tenemos, sin distanciamiento social, apretado, si ustedes quieren, entramos 80 en cada curso. Para los inscritos, está bien, no hay problema. Pero si hay distanciamiento, entonces, entran solamente la mitad, es decir, 40 estudiantes. Los pupitres que tenemos están bien, digamos, porque son las mesitas así, se puede separar, se puede acomodar a gusto, así que, ¿no? Eso no es problema, pero estamos hablando de 40. Y en ese sentido, ya no cabemos. Todos los grupos de programación 2 son mínimos de 80 alumnos. Ahorita hay 60, creo que hay unos 60 inscritos, 65, pero se siguen adicionando y vamos a llegar a los 80, más o menos. Entonces, no hay condiciones, depende, ¿no?, de cómo se establezcan las condiciones para volver al presencial. La única forma de que volvamos al presencial sería de que, se elimine el distanciamiento y que estemos apretados 80 por 2. Un poquito complicado, pero ya este carnaval nos ha dado la pauta de que es posible, ¿no? Han estado apretados y todo, y afortunadamente, los enfermos han sido muy poquitos, lo normal, como si no hubiera carnaval. En diciembre y enero nos hemos enfermado todos los que creo que teníamos que enfermarnos, y, bueno, suena feo decirlo, pero parece que se han muerto los que tenían que morirse. Pero ya lo superamos bien, y en esta fecha no hay, estamos igual que antes de, antes de Navidad, y está descendiendo. Y quiero creer que es por el tema de que el nuevo virus es más leve, quiero entender que la vacunación ha funcionado a 3 de la tarde. y es necesario que la gente siga trabajando, no todos, ¿no? Pero necesitamos que alguien esté a cargo de las puertas, de la limpieza, no es que hayan barrido hoy día y ya está, digamos, ¿no? Cuando hay clases esenciales, todos los días se tiene que hacer limpieza, todos los días hay, solo en la facultad, diario hay 3.000 personas, no, 3.000, ¿no? Digamos, 2.000 personas diarias están pisando las aulas de la universidad. Entonces hace falta limpieza, agua, servicios higiénicos, y esas cosas se requieren de personal, digamos, que haga la atención. Sé que el personal de limpieza trabaja en la madrugada, por ejemplo, ¿no? Porque no pueden limpiar las aulas mientras estamos pasando clases. Entonces esas condiciones las tiene que dar la parte administrativa desde el restaurado para abajo, ¿no? Hasta el decanato. Y esas condiciones las tiene que dar por lo menos desde una semana antes de que empecemos a asistir. No un día después, digamos, ¿no? Yo he visto la universidad cuando no he estado con limpieza. He entrado a una clase llena de basura donde no hay manera sin pisar un papel, digamos. Claro que esa parte un poquito viene de parte de nosotros mismos, ¿no? Habiendo basurero tirado el curso. He visto esa situación y realmente es horrible. Pero para el tiempo que vivimos, esa situación no se puede dar, ¿no? No se puede dar. Se supone, repito, todos estamos usando alcohol para mantener nuestras manos desinfectadas, pero resulta que el lugar donde vamos a estar está totalmente infeccioso. Entonces, eso es muy contradictorio. Pero esa decisión la tienen que tomar otros. Entonces, sabemos cómo es el presencial. Ahora, el tema virtual es un tema diferente, no es el virtual como dicen todos los días. Entonces, el tema virtual existe en clases virtuales. La universidad Gabriel René Moreno tiene carreras virtuales. hay cinco carreras de esas cinco, informática y la otra de sistemas en modalidad virtual. Entonces, ¿cómo funciona la modalidad virtual? En este caso, existe un aula física, lo que hay en su lugar es una plataforma. Si va a haber clases virtuales es a través de una plataforma. Existen las plataformas de software y para todos siempre hay más de uno, entonces existe un montón de plataformas educativas, más sofisticadas y completas hasta las más light. Dentro de las sofisticadas y completas está la plataforma de Moodle, que es de software libre, y por esa razón la universidad ha adoptado, ha tomado, digamos, la parte libre y la ha configurado para que sea de la Gabriel René Moreno. Así funciona el software libre. Yo tomo esa parte y puedo cocinar, puedo crear mi propio cocidor y esto ya le pongo mi nombre. Es mi versión, mi versión. Entonces, la Gabriel René Moreno tiene su versión de Moodle a partir del standard. Con otro software tenés que instalártelo y es como es, es como cuando se instala a usted Word, eso está así y usted no lo puede configurar a su gusto. Eso viene como viene y ya está. Que es completo que no necesita por ejemplo Word que le haga más configuraciones, bueno, y así existe software, digamos, de plataformas educativas. Moodle no es el único, pero ese sí está entre lo que son de software libre. Hay Chamilo y como dije, del más complejo hasta del más sofisticado hasta el más simple. bajando hacia lo simple tenemos por ahí Microsoft Teams y más abajito está Classroom que son pequeñas plataformas que no dan todos los servicios que se quisieran y son de cierta manera enlatados que la universidad no puede configurar Classroom a su gusto. Sí hay un cierto convenio con instituciones educativas donde no le permiten configurar pero sí le permiten acceder a algunos recursos adicionales por ser educativo. Primero que todo mundo tiene que tener un correo institucional que ha sido complicado el año pasado me estaba bregando en el tema de asignar. Por suerte yo fui de los pocos que se quedó con su cuenta de correo institucional desde el momento que me lo asignaron. La universidad pasó por un montón de situaciones por eso varios docentes dejaron de usar el correo institucional por problemas como los que están pasando ahorita con la plataforma virtual. Esos problemas también los hemos tenido en el correo electrónico malas decisiones mal servicio y bueno y ahora sí el correo está funcionando excelente. Entiendo que está funcionando bien desde que contrataron los servicios de correo electrónico de Google de Gmail pero como está contratado está pagado entonces nosotros nos permite tener nuestro propio dominio entonces es un correo de Gmail pero es uajrm.edu.bo entonces estas plataformas como exigen tener una cuenta de correo de Gmail para poder acceder y utilizar esta plataforma y si bien la universidad por ser una institución educativa puede y le permite acceder en ese caso todos los estudiantes y docentes deberían tener una cuenta institucional y poderlo usar si no no funciona por lo menos no van a poder entrar digamos entonces son unos pequeños detallecitos que hay por ahí pero de todas maneras en la complejidad no está solamente por el ingreso sino la configuración adaptabilidad configuración el hecho de que la universidad pueda crear aulas virtuales hay una institución que pone una dependencia de la universidad que crea las aulas virtuales y cada docente las configura pero tiene un estándar además esa plataforma la universidad los alumnos inscritos es otra herramienta no saca datos directamente del del servidor donde está los estudiantes y los docentes estamos ahí en la base de datos estándar de la U sino que de ahí los tiene que copiar digamos a Moodle pero esos procesos los permite hacer esta plataforma transparente yo no me tengo que preocupar y ustedes tampoco ustedes se inscribieron a una materia si hoy se inscribieron hoy no van a aparecer mañana porque estos procesos de traspaso lo hacen en la noche y bien porque si no estaría saturado bueno ahorita ya no importa de todas maneras sigue saturado pero ahora en esa plataforma que es lo que hay ahí está todo el contenido de proceso de aprendizaje ahí está lo que llamamos los recursos educativos los textos los videos audios imágenes todos los educativos que están ahí esta plataforma se convierte como el list se acuerdan ustedes cuando estaba en el colegio cada materia tenía en este caso cada materia tiene su aula y cada aula es como el libro porque ahí está el contenido solo que mejor que esto porque el texto es todo papel bien aquí en cambio si se puede ver acciones en papel está en texto en el aula virtual también hay fotos aquí fotos allá también tareas para hacer aquí y allá también igualito que su libro lo que cambia un poquito es que ahí hay videos audio algo que no hay he visto los libros de inglés ahí sí les acompaña un CD también donde hay videos y hay audios este aula virtual es casi eso pero ahora todo está en un servidor y se puede acceder a ese servidor este solo si está registrado como estudiante entonces ese es el aula virtual ahora en el caso del proceso de enseñanza un alguien digamos un docente en el caso de la universidad ha creado el contenido las lecciones en los textos los videos los audios las imágenes todas esas cosas las ha creado y las ha organizado un profesional eso lo hace antes de que empiecen las clases antes ahora durante las clases el estudiante accede a esos recursos por su cuenta ¿me entienden? ahí está la primera diferencia entre presencial y virtual en el virtual el el docente ha creado todo es como haber escrito el libro completo con la secuencia de lección 1, 2, 3 está bien organizado y le ha agregado los recursos educativos que considera apropiados para cada tema para cada lección y eso está todo el estudiante dentro de esas cosas incluso hay un calendario para que él sepa cómo tiene que ir avanzando durante el semestre sin embargo el estudiante es el que construye su conocimiento cómo lo construye hagan de cuenta que tiene el libro y solo tienen que leer y está organizado qué debe leer algunos lo hacen por día otros lo hacen por semana yo por ejemplo lo hago por semana algunos lo hacen por lecciones o sea la lección una lección la pueden avanzar en dos semanas en un mes o lo pueden en un día eso ya define el estudiante porque él es el que construye su conocimiento en base a todo lo que está en la plataforma ahora durante esas clases ya no tiene un profesor que le esté dando la clase lo que tiene es un tutor ese tutor lo va a ir orientando repito todo el conocimiento que va a aprender el estudiante está en la plataforma en estos recursos educativos el tutor lo va a ir guiando le va a ir haciendo recuerdo que está retrasado que está adelantado o que ya debería que se yo recuerden que este fin de semana es el examen haciéndole recuerdo y de repente hay algún tipo de interacción le van a preguntar este temita no lo entiendo y él le va a tratar de colaborar eso funciona en una clase virtual en esta clase es muy probable que el docente y el tutor ni siquiera se vean la cara como dije el tutor su labor no es enseñar sino orientar en el avance de las lecciones toda la lección es como que estuviéramos en el colegio y le dijera yo soy el tutor no soy el profe ahí está el libro ahí están las lecciones usted avanza lo más que voy a hacer es decirle esta semana tendría que hacer la lección 1 y 2 la próxima solo la 3 porque es más larga la lección la próxima la 4 5 y 6 porque esas son cortitas algo más o menos así ese es el trabajo del tutor pero va a aprender todo del material que está en los recursos que están en el aula virtual no se van a ver las caras el docente ni estudi por la misma razón no hay horario probablemente establezco un cierto horario como una orientación pero en la práctica ese horario no se cumple el estudiante puede entrar a su clase en la madrugada en la mañana al mediodía mientras está almorzando en la tarde en la noche en el horario que él quiera en el horario que él quiera medidas de evaluaciones y un tiempo que es el tiempo de un semestre para concluir todo eso eso ya se está haciendo y de mi parte yo soy profesor de la materia de esta misma materia en el aula virtual o sea que a mí prácticamente ni me veo aunque tenemos un acuerdo donde yo voy a estar una reunión al mes el jueves me toca la reunión con ellos una vez y otra vez en mayo y otra vez en junio y en julio pero la hago de tutor ya no de dar clases sino tutor se supone que esa reunión ya tendrían que tener ellos todas sus dudas preguntas va a coincidir esta reunión con una semana en la semana antes del examen todas las dudas inquietudes las resolvemos pero eso no implica que que pasa el resto del tiempo si tienen dudas no hay problema a través de la plataforma nos comunicamos ellos escriben y yo les respondo solo que no es inmediato porque ahorita si alguien me escribe ahorita que tengo clases con ustedes no voy a responder no voy a estar con una computadora mirando eso y mirándolos a ustedes yo los estoy atendiendo a ustedes entonces la comunicación se dice que es offline fuera del INI pregunta y no hay probabilidad que le responda de mañana pasado mañana pero va a ser en el transcurso de la semana pero en la charla es un poquito diferente porque ya hay face to face y de cierta manera es diferente no este que uno pregunte que le respondan directamente no es lo mismo por escrito a veces hay cosas que si lo escribo va a ser muy largo y de repente no se me comprende es más fácil explicarlo es más fácil preguntarlo de manera verbal entonces eso es el virtual como dije tiene y la plataforma que usa es moodle para esta situación que ya ahora la tercera situación como dirán nosotros no estamos haciendo clases virtuales pero necesito que lo tengan claro no todos los profesores estamos han generalizado dicen virtual clases virtuales pero hay diferentes situaciones lo han debido haber vivido el primer semestre el segundo y el tercero y ahora perdón primero y el segundo y ahora estamos en el tercero pero algunos han tomado sus dos años sabáticos y están de vuelta recién ahora porque pensaron que era presencial los entiendo la verdad que yo los entiendo y por ello mismo he decidido tomarme hoy día para hacer estas aclaraciones dentro de la facultad que es lo que a ustedes más les interesa hay algunos están haciendo realmente virtual para esto o sea ustedes están inscritos en el presencial pero sus clases van a ser virtuales no la van a ver a la la les avanza el contenido y puede ser que se estén habilitando cada semana o cada día de clase se habilita el contenido pero ustedes no van a charlar directamente con él entiendo que con esos profesores el horario que tienen asignado es el horario donde usted le puede escribir y yo sí le va a responder online algunos profesores que están tomando el virtual lo están haciendo con esa característica y en ese sitio está sentado sentada la profe a tener usted le escribe si su clase es ahorita y ese profesor lo está tomando virtual usted le pregunta ahorita él le va a responder porque así está esa forma está pero en el mejor de los casos el peor de los casos nada usted solito va a tener que leer las lecciones solito va a tener que ver los videos solito tiene que ver el avance por supuesto hay un cronograma usted debería estar con el cronograma al ladito mientras va avanzando para que a veces uno se acelera y por acelerarse no capta nada o por ahí uno se está durmiendo demasiado está leyendo muy lento entonces para ponerse al día hay un cronograma que le marca cómo debería estar avanzando con las lecciones entonces hay ese soporte aparte el docente puede que le haga recordatorio oye compañero ya mañana es el examen y usted no ha entrado ni siquiera a la lección uno pero no hay una comunicación directa es indirecta a través de la plataforma y repito en en esta modalidad presencial como estamos con esta situación algunos docentes particularmente los que son profesores de aula virtual están usando la misma plataforma y usando la misma manera así lo están haciendo algunos la tercera forma es la online que significa clases online utilizamos una plataforma podríamos o no podríamos o no utilizar una plataforma de acuerdo porque podríamos o no porque en este caso hay un profesor tutor que va orientando en el verdadero online hay cursos online como inglés online inglés online inglés forever no sé sobre todo incluso el inglés de la de la la facultad de idiomas ofrece extracurriculares de inglés que varios compañeros toman cierto ellos por ejemplo trabajan en este mecanismo online ellos no usan una plataforma ellos tienen un texto que usted lo tiene que ir a comprar físicamente como en el colegio comprar su librito igual que en el colegio pero en lugar de ir a un curso todas las clases la hacen online en base al texto en base al texto el profesor solamente hace orientación aclaración y usted hace en base al texto a veces hace algunas interacciones pero el verdadero online pudiera tener plataforma o no si no hay plataforma un texto guía donde el estudiante aprende de ese documento igual como estaban ustedes en el colegio de ahí claro en el colegio el profesor sí le daba en este online el profesor estoy hablando del online real todo el material está en plataforma o le dan un libro de texto como material o de repente cosas y hay algo que tienen que aprender a hacer y le dan el material está todo eso ya sea en la plataforma ya sea en los textos ya sea en la ficha lo que tiene que hacer el tutor en este caso cuando es online si yo soy alumno por ejemplo de inglés no el de la uno ese es más parecido a lo que estamos haciendo ahorita de repente yo me el curso de inglés de inglés live por decir algo entonces ellos me dan un mes para hacer cada módulo me dan dos años para hacer todos los módulos yo lo contrato por un módulo lo contrato por todo el curso pero como alumno yo fijo mi horario ellos atienden 24 horas al día y yo puedo y me dicen usted tiene tres clases por semana bien todo lo voy a aprender del texto o ya sea en plataforma o físico que me den y esos tres horas tres clases a la semana significa que yo decido yo hoy tengo tiempo a las 12 bueno programa a las 12 hoy el miércoles y el viernes por decir así tres veces a la semana la otra semana yo puedo programarme a las 7 de la mañana la siguiente una a las 7 o la otra al mediodía y la otra en la noche y la siguiente de repente a las 2 de la madrugada el estudiante organiza su avance la institución le permite de esa manera claro algunos pueden decir 24 horas al día otros le pueden decir no este de 8 a 8 no sé tienen este su rango pero usted escogen su horario pero ahí el profesor no le enseña es un tutor él solo lo va a orientar ese tutor no lo atiende solamente usted está atendiendo de 10 a máximo máximo 15 estudiantes su trabajo es de orientarlo usted tiene las lecciones en su libro o en la plataforma usted hace y él le va a orientar le va a decir a usted le toca ahora esto tiene que hacer esto y esto hoy día y eso le va a indicar a uno la plataforma al profesor también al tutor ya no se llama profesor porque no enseña sino ayuda y la plataforma tiene ahí la herramienta y le dice que cada alumno registrado en esa clase en esa clase que es puntual sabe qué hacer todos los son alumnos del mismo curso ni siquiera son compañeros uno puede estar en el módulo 1 otro en el módulo 7 otro y cada uno puede estar en lecciones diferentes de su módulo el tutor lo único que tiene que hacer es recordarle dónde está dónde se quedó para que continúe claro usar una plataforma es más es mucho mejor digamos pero pudiera si no usa plataforma entonces su sistemita le tiene que avisar cómo está ese estudiante entonces la lección no la aprende del tutor el tutor solo orienta en el avance esto está funcionando así porque el estudiante cuando se lo deja sobre todo niños si no ven a nadie no siguen ellos necesitan verle a alguien la cara ya que tengo que hacer esto y lo hacen solito ya terminé profe ahora hay que hacer esto ya terminó todo para hoy chao ya se puede retirar necesita alguien que lo esté orientando funciona mejor con niños de esa manera especialmente lo han hecho para ellos y ha estado funcionando más o menos así también para las clases en el colegio ustedes ya tenían su libro el profe claro pero ahí pues todos eran compañeros entonces eso del colegio es una variación del online lo que usted dice en el colegio era una variación de online porque el profe les explicaba a través de diferentes herramientas que hay no sé algunos usaban Jitsi otros usaban Meeting Ahorita estamos usando Zoom y bueno hay un montón hasta Discord he visto que sirve para comunicarse excelente cada uno tiene su pro y sus contras y bueno yo le haría más ventajas a Zoom y estoy tranquilo con esto para mí eso es lo que hacían en el colegio repito tenían un texto y el profe claro les explicaba lo mismo que está en el texto porque el curso era parejo pero el verdadero online no tiene que ser parejo y el tutor no puede estar explicando porque no todos están en la misma orientarlos para que avancen porque si no tienen quien los esté jalando este no avanza por eso se ha funcionado en muchas cosas en pero no hay un profesor repito que le esté explicando esas son las tres modalidades ahora este cómo está funcionando la U en este momento algunos profesores la están haciendo virtual tal como se los expliqué están haciendo online este es decir nada de plataforma nada de todo por decir todos los martes y jueves hasta ahora nos vemos aquí y no hay nada de otras cosas todo a través de aquí todas las clases este es más o menos el tipo presencial pero usando internet en lugar de que estemos todos juntos en un lugar físicamente estamos juntos a través de un lugar todos estamos coincidiendo nos podemos ver las caras entonces estamos haciendo de cierta manera online repito hay algunos profesores que están haciendo este mecanismo cero plataformas y todo a través de acá y aquí también y le dan un correo donde tienen que entregar la tarea o no sé no sé no sé no sé estén utilizando para recibir las tareas pero entiendo que todo es puro videoconferencia que sería esto que estamos haciendo eso lo están haciendo algunos y ustedes y ustedes es necesario que ustedes la tengan clara y el primer día debería ser para esto para que veamos cómo vamos a hacer clases del centro ahora cómo lo vamos a hacer nosotros programación do grupo sb nosotros vamos a usar el mecanismo online y en este mecanismo online vamos a usar la plataforma ojalá resolver el problema de la plataforma ayer nos avisaron que las clases eran virtuales ayer empezamos a reconstruir nuestra aula en la plataforma y no nos deja a mí no me deja definitivamente está ahí el aula pero no puedo poner el contenido porque no me deja el problema básico a primera vista que puedo apreciar es que se llenó el espacio de almacenamiento de la información para estas clases virtuales es lo que llaman virtual entonces la plataforma funciona no es que no sirva no sirve Mule no tengo problema lo que hay que entender Mule sirve bien el problema es dónde está almacenando si Claro no está almacenando en los servidores de la universidad pues por eso es que sirve pero no es correcto decir que esta plataforma sirve y la otra no o sea Mule es una plataforma universitaria Classroom es una plataforma de colegio entonces el uno la universidad lo ha instalado en su servidor y lo ha y lo ha modificado para que esté está configurado para que funcione dentro del entorno universitario y resuelve muchos problemas administrativos Classroom no si yo quisiera hacer Classroom como plataforma yo los tengo que matricular les envío una contraseña ustedes tienen que inscribirse de nuevo ¿me entienden? tienen que inscribirse de nuevo ya escribieron a la universidad a la materia pero aquí tendrían que inscribirse de nuevo ese tema la plataforma lo hace no es que Mule lo haga automáticamente hay personas encargadas de hacer este trabajo no es mágicamente que se pone de aquí son dos sistemas diferentes Mule alguien tiene que hacer el traspaso ejecutar los algoritmos para que hagan traspaso de datos de un lado para el otro entonces por ahora está mal pero tengo la esperanza de que como dije el problema para mí es almacenamiento se resuelve comprando más almacenamiento no sé cómo será no sé si estará dentro de la universidad lo que es comprar más disco duro también había el rumor de que han alquilado en Entel entonces hay que alquilar más por ejemplo ahorita cada uno de nosotros que se abra una cuenta de correo en Gmail nos asigna 15 gigas con 15 gigas tengo para almacenar en la nube un montón de cosas y es interesante porque las dejo esas cosas aquí me voy a otro lado me puedo ir hasta otro país y siguen mis cosas ahí usando incluso otra computadora esa es la ventaja de tener datos en la nube pero tiene un límite si yo quiero usar en Google los 15 gigas ya se me llenaron me dan la opción de un tera pero ya es actualmente anualmente y ya es poniendo obviamente la universidad con 15 gigitas no le hace ni cosquillas digamos un tera tampoco necesita unos 20 30 teras de almacenamiento mejor si es un un yota que un peta que sería lo recomendable para el nivel de crecimiento de almacenamiento de datos por lo menos en la parte de aulas en la parte de base de datos es puro texto lo que se almacena código del estudiante código de la materia código de la carrera eso se hace se genera un montón de datos pero no se sobrecarga porque es puro texto y es livianito en cambio el aula ocupa algo mi aula ocupa 9.5 megas de almacenamiento pero es por el semestre entero digamos entonces mucho mucho tampoco es miren pongámosle 10 megas megas no dije gigas megas solamente 10 megas es bastante sencillo con 10 megas por semestre a mí solito si estoy con mi plan gratuito de 15 gigas me alcanza hasta que me jubile me alcanza para ese tamaño pero para los más de mil profesores de la universidad además para mí son 10 megas una materia doy 5 entonces son 50 megas pero aún así los 15 gigas me alcanzan a mí pero como institución se necesitan varios gigas por semestre por docente entonces ya ellos tienen que hacer sus propios cálculos y determinar no sé si tienen si es comprar discos duros si su almacenamiento está aquí en la universidad si están alquilando de otro lado entonces el albergue es por capacidad entonces y todo el tiempo esto suma suma no resta entonces tienen que ir almacenando más o tomar una política de borrarlo desde aquí lo delante año pasado ya debería estar borrado que lo han aplicado el año pasado probablemente lo vuelvan a aplicar pero aún así este el crecimiento está los profes han usado la plataforma ustedes saben bien ya estamos en el tercero ya saben que es así pero cada vez son más los profesores que están empezando a usar la plataforma entonces si el año pasado se requerían dos teras este año aparte de eso que ya están llenos se requiere unos tres teras y bueno esas cosas esas previsiones las tienen que tener y por eso es que no está funcionando de la gente que está trabajando en eso que le entienden y que debe decir gratis no es se debe justificar y tomar decisiones obviamente tenían que haber tomado las decisiones la semana anterior no esta pero esto es igual quien les decía nosotros vamos a hacer clases online vamos a la plataforma de Moodle la de la universidad que va a haber por las restricciones que ya de entrada me han puesto ahí dice dos megas o sea tengo que meter en dos megas todo el contenido de la materia no me va a alcanzar y eso que dos megas es poquito diez es poco y dos es menos que poco solo para tener una referencia una cancioncita de M3 pesa entre tres y cinco megas o sea que los dos megas que me están dando para la materia no me alcanzan ni para media canción digamos ni para una canción completa a no ser que sean los pollitos ese sí creo que cabe pero para que vean la situación esa restricción que me han puesto a dos megas por curso nada me hace entender de que el problema de la universidad no es la confusión de su servidor nada es almacenamiento simple y sencillo ¿no? entonces ¿qué es lo que va a haber en plataforma? las lecciones ¿no? la lección la teoría esa que yo iba a escribir en la pizarra esa es la que va a estar ahí en la lección ¿qué? las tareas ya no hay fotocopias digamos ahí lo van a tener en digital ¿qué más va a estar en calificaciones? la planilla de calificaciones va a estar ahí como planilla el sistema me permite hacer evaluaciones virtuales y las calificaciones estarían de manera individual y privada pero esa parte como los exámenes no van a ser virtuales entonces no vamos a usar tanto las calificaciones las voy a poner en una planilla ¿no? para el curso completo ¿qué más va a estar en la plataforma en estas clases? ahora lo han encontrado en el grupo de WhatsApp más bien que tenemos un grupo de WhatsApp repito porque la plataforma no se puede utilizar ustedes van a ir después del tercer intento van a lograr entrar van a ver el aula pero está prácticamente vacía para yo poder poner contenido lo tengo y lo tengo que subir pero no me deja porque mi contenido pesa 9.5 megas y la restricción aquí es que es solo 2 megas he intentado de otra forma y tampoco entonces voy a tomarme esta mano para hacerlo digamos en el límite que me pone más trabajo pero bueno de mi modo digamos el modo más cómodo era restaurarlo y configurarlo me va a tomar igual tiempo pero se podía hacer si me hubieran dicho la semana pasada que era viral obviamente ya estuviera hecho como nos dijeron entonces todo el tipo de comunicación va a ser a través de la plataforma su notas en la plataforma si quieren preguntarme algo en la plataforma o aquí cuando tenemos face to face comunicación en la plataforma es por grupo y personal igual que en el whatsapp uno escribe un mensaje al grupo y cualquiera puede responder y todos lo ven pero también se puede enviar mensajes inbox como llamamos personales eso depende digamos del tipo de consulta que se quiere hacer a veces hay preguntas que son personales mi calificación es personal no tiene por qué saberlo todo el mundo entonces mis dudas y cosas que tienen que ver con eso ya las preguntas personal pero todo a través de la plataforma ¿de acuerdo? ya sabemos que esta semana la plataforma está mal lo sabemos yo ahorita no les digo entren ni les muestro porque no hay nada está vacío ¿para qué para qué vamos a entrar ahí? ya el jueves y ya vamos a entrar ojalá ya para entonces ya se pueda restaurar las clases el avance va a ser a través va a ser online a través de zoom y los enlaces estos los van a encontrar en la plataforma como ya lo dije y cuando esté fallando en la plataforma se los voy a dejar en el grupo de whatsapp ese grupo de whatsapp entiendan lo es para que ustedes se comuniquen se puedan intercambiar opiniones cosas entre ustedes el objetivo es aprender para eso pueden usar el whatsapp repito es para comunicación entre ustedes para conmigo es a través de la plataforma ¿listo? no me pregunten nada no me digan nada por whatsapp porque no les voy a responder yo voy a atender el teléfono el whatsapp para los colegas las amistades la familia el resto hay participos de algunos grupos de profesionales de una cosa de otra pero muy rara vez se enojó por ahí no sé pero no se enojó porque alguien me felicitó el día de mi cumpleaños y alguien me entienden yo normalmente no leo a no ser sean cosas del grupo de la facultad ya por obligación yo tengo que estar ahí y muchas veces tengo que responder y eso lo veo diario un día que no lo veo aparecen cosas y yo debería estar enterado entonces todo vía plataforma y las clases van a ser martes y jueves en nuestro horario aquí ¿no? llamamos clase online es como ir a la universidad pero sin ir a través de internet lo bueno está uno en su casa de aquí puede de repente a media clase trae un vasito de refresco tiene esa chance digamos hoy termina la clase y está en su casa nomás puede ir haciendo otras cosas no gasta pasaje no tiene que alquilar un cuarto cerca de la universidad va a comer rico ahí en su casa no tiene que estar con quien sabe qué cosas digamos con peligro de enfermarse por acá por la U entonces tiene hartas hartas ventajas este mecanismo y es más parecido al presencial ¿no? entonces el avance de los contenidos la resolución de ejercicios prácticos ¿no? que se hacen lo vamos a hacer por este mecanismo sería recomendable que tengan una computadora tanto para ver clases como para trabajar ya van a ver cuando estemos ya entrando la otra semana ya no más la otra semana voy a usar la mitad de la pantalla para la pizarra y la otra mitad para el paquetito para que ustedes vayan viendo cómo se hacen no solamente les voy a decir cómo hacer sino les voy a mostrar cómo hacerlo ¿no? cómo y en la práctica aprendemos otros detalles que uno en la teoría si solo fuera teórico no lo no lo no lo vivimos ¿no? hay que vivir incluso hasta las fallas hasta las fallas uno aprende hasta de esas fallas de esas cositas que ocurren hasta de eso eso es importante usted no va a aprender solo mirando el videíto digamos ¿no? usted tiene que hacer las cosas entonces la recomendación es tener una computadora por eso de la computadora pueden tener una pantalla dividida en dos partes o dos computadoras o una computadora y el teléfono el teléfono está mirando a clase y en la computadora está trabajando y ustedes tienen que ver la mejor manera de poder trabajar ¿no? vamos a necesitar algo en que trabajar dos celulares dos computadoras una computadora con pantalla con pantalla dividida recomendable que la pantallita sea más o menos grande para que se vea si bien puedo meter 20 cosas en la pantalla pero pues cada cosita ya ni se lee digamos ¿no? entonces uno tiene que darse comodidades para poder aprender obviamente las comodidades no son gratis pero este trabajito hay uno puede ¿no? hacer un esfuerzo y conseguir algo ¿no? eso ya lo ve cada quien ¿no? este cómo resolverlo pero vamos a necesitar algo así los exámenes eso sí los exámenes van a ser presenciales ¿no? los exámenes van a ser presenciales dos exámenes van a ser presenciales el primer parcial que se da en computadora eso va a ser en el laboratorio de la facultad presencial el segundo es escrito eso va a ser en un aula de la universidad de la facultad también y estos exámenes se van a dar el día sábado un día sábado a 7 de la mañana el caso del primer parcial desde las 7 voy a tener que dividirlo en varios grupos uno a las 7 otro a las 8 otro a las 9 porque no caben dos digamos ¿no? pero sí va a ser un sábado porque como es multigrupo y además el resto de las clases son virtuales este examen es presencial entonces no quiero que se mezcle con las otras materias que tienen digamos ¿no? entonces se van a hacer los días sábados pero igual independiente de eso independiente de todo eso los días cuando era presencial igual el examen era sábado y son solamente dos sábados en todo el semestre en todo el semestre solo dos sábados y cuando va a ser esta semana todo va a estar ahí en la plataforma de la materia va a estar en la plataforma ya debería estar pero ya hemos hablado harto de todos los problemas que tiene la U y que por esa razón no está en la plataforma pero ahí van a estar esos dos sábados que van a estar ¿ok? el proyecto que es el otro examen esto se va a hacer ese sí va a ser virtual lo vamos a hacer por Zoom utilizo también otra herramienta una de una de Google para esto esto se hace en el horario de clase los martes y jueves y el sábado porque vamos a hacer el proyecto en tres días martes, jueves y terminamos el sábado sábado para todos y va a ser a las 7 de la mañana igual va a estar en el calendario ese sí es virtual ese sí es virtual porque ahí no hay conflicto ahí yo los estoy viendo a cada uno lo que está trabajando estoy sabiendo quién está haciendo qué cosa entonces pero sí necesitan tener una de correo electrónico de Gmail y es gratis yo sé que la mayoría ya tenemos una cuenta de Gmail pero el que no lo tiene por favor tienen tiempo de crearse una cuentita de correo de Gmail anotarse su contraseña porque si no la usan a menudo uno se olvida que eso sí va a ser necesario pero allá al proyecto estamos hablando de aquí a dos meses de dos o tres meses en realidad de aquí a tres meses pero vayan haciéndolo no es que ese día están creando su correo eso sí va a ser este virtual porque las condiciones se dan mejor virtual es más trabajo para mí en este caso el proyecto cuando es virtual porque yo tengo que preparar las hojas de trabajo pero no hay problema digamos todos todos nos tenemos que adaptar a la situación ahora antes de darle la palabra al compañero cómo es esto de la evaluación va a estar esto en la plataforma pero ya que estamos acá son tres evaluaciones son tres unidades temáticas tres evaluaciones el primer recursión es una técnica de hacer algoritmos esto es en máquina recursión vale 35% de la nota cada examen cada examen es de un solo tema eso es fácil para usted se le simplifica para usted entonces el examen escrito vale por el 30% y el la tercera evaluación es trabajo en grupo esto es por proyecto el tema es diagrama de clases y eso es por el 35% todo esto suma al 100% la hermenéutica es la siguiente avanzamos por decir hoy jueves terminamos la lección el tema la unidad hoy jueves terminamos el sábado de la próxima semana se va a tomar el examen lo mismo terminamos la unidad número 2 hoy jueves terminamos el sábado no este sábado mismo sino de la próxima semana dan el examen cosa que les dé tiempo de repasar repracticar pero no esperen la última semana usted tiene que trabajar durante todo el semestre si usted está esperando la última semana fíjense este de repente alguno está grabando las clases las clases son de 2 horas y cuarto cuánto va a estar ahí mirando los videos de 2 horas y cuarto son 2 veces a la semana son 6 semanas de clases por cada tema por cada unidad son 12 videos de 2 horas cada uno uno digamos entonces esto le va a alcanzar el tiempo de solo tal vez le alcance solo para mirarlo pero usted tiene que hacer hay estas cosas no se aprende mirando yo puedo mirar a la doñita haciendo arroz con leche este puedo mirar el video 10 veces y no puedo decir sé hacer arroz con leche he visto como se hace pero para hacerlo yo tendría que ir a la venta comprar leche el arrocito este poner la olla hacer todo y estoy seguro que la primera vez o se me quema o me sale aguado más agua hacer agua con arroz o leche con arroz no arroz con leche me van a pasar un montón de cosas y todas esas cosas ya las voy a ir detallando en la medida que voy practicando y eso es así miren hacer arroz con leche un videito de 10 minutos pero usted no va a decir después de haberlo visto hasta que lo haga cuando usted lo haga se le va a quemar se le va a pasar varias cosas se le va a derramar la leche tantas cosas que le van a pasar y usted va a ir terminando de aprender cuando esté haciendo lo mismo pasa en programación el verlo el videito no es suficiente usted tiene que hacerlo usted con sus propias manos tiene que hacerlo cuando usted le corra ahí va ya me corrió uno tiene que correr unos 30 digamos para decir ya sé le corre uno ya está feliz ya quiere dar examen y se aplaza olímpicamente entonces usted asista a las clases practique trabaje junto conmigo dije van a necesitar pantalla dividida para ver lo que estoy haciendo y usted hacerlo al mismo tiempo con teléfono hay pantalla en teléfono pero es súper incómodo no les va a dar para estar programando y haciendo lo otro también pero ya ustedes tienen que ir dándose modo desde ahora vayan preparándose para para ver cómo poder trabajar bueno ahora si había levantado la mano pregunte ya se respondió una de las dudas pero es otra la del diagrama en clases que va a ser en grupo usted va a determinar el grupo de cuantas personas es y quiénes hacen el grupo o determina la cantidad de personas y nosotros armamos el grupo correcto la idea es que los grupos en primer lugar el grupo debe estar conformado por estudiantes del curso no pueden combinar con los estudiantes del de la mañana o de la tarde ya pero ustedes deciden van a ser mínimo algunos tiran la toalla en el primer parcial otros en el segundo parcial y bueno digamos Inge Inge disculpe que lo interrumpa se cortó lo que estaba hablando varias veces le estaba cortando pero se ha cortado completamente esa parte si ingeniero ese es el problemita que tenemos en este sistemita de este mucho servicio de internet el internet se ha vuelto inestable en estos momentos y está así todo intercortado de todas maneras les vuelvo a repetir el proyecto es mínimo tres integrantes máximos integrantes lo voy a ir escribiendo para que se vaya quedando también en la pizarra por si se corta mínimo tres integrantes este máximo cinco aquí por favor préstenle atención algunos dicen puedo hacerlo solito yo por mí no debería tener ningún problema pero en la práctica yo dosifico el trabajo a realizar y es para que se haga en grupo no es el típico grupo donde uno está programando el otro está pasajeando la espalda para que no se estrese el otro va por el pollito y el otro pone la coca-cola no es esa clase de grupo aquí todos tienen que trabajar si participan todos la hora de trabajo alcanza y le sobran algunos minutos ahora si son pocos integrantes si son tres le va a alcanzar al tope de la hora y si son menos de tres la hora no le va a alcanzar porque si lo hace uno solito tiene que hacer el trabajo de varios ¿entienden? el trabajo de varios de que lo puede hacer lo puede hacer pero el tiempo es la clave y aquí ¿por qué no le doy más tiempo? no porque tenemos el horario de la clase ustedes tienen otra materia después de esta y tienen otra antes entonces yo no les puedo tomar el horario de las otras materias es dentro del horario y además tienen el proyecto no es solamente hacer el trabajo hay otros componentes que se están evaluando en el proyecto es la el trabajo grupal la participación o sea todos deben participar en el trabajo y por lo tanto y eso es lo que yo veo también no califico solamente lo que entrega en principal sirio pero a eso yo le voy a disminuir puntos y utilizar las herramientas tecnológicas me permite saber quiénes han trabajado quiénes no incluso ahorita por ejemplo ¿por qué uso Zoom yo? ¿y por qué no utilizo otro? el Zoom me permite a mí saber quiénes han estado en clase me da la lista me da el reporte de asistencia me dice quiénes han estado cuánto tiempo han estado a mí me sirve por ejemplo para averiguar no tanto de asistencia porque tienen libertad de asistencia al menos conmigo porque aprender depende de usted el enseñar yo lo hago todos los días pero el aprender depende exclusivamente de cada uno de ustedes pero el tema este de internet me perjudica a mí yo tengo que ver cómo resolver ahorita mi parte ustedes también la suya reclamos a la telefónica reconfigurar el wifi etcétera cada uno tiene que hacer lo suyo pero si veo por ejemplo que Juanito entró a las 7 pero entró a las 9 y 20 se salió a las 9 y 30 volvió a entrar a las 9 y 31 y así pareciera que entra y sale a cada rato lo claro es que es el internet digamos se ha estado cortando y Juanito de repente no se ha dado cuenta ahorita yo porque le estoy prestando atención sé que se ha estado entrecortando de rato en rato entonces y ustedes me lo han me lo acaban de confirmar también ¿no? entonces este son ese es el problema por este mecanismo que en el presencial no se da cada cosa tiene su ventaja y tiene su desventaja ahora en el proyecto mínimo 3 máximos integrantes los integrantes del mismo grupo esto ¿por qué? algunas veces quiero hacer el grupo con el de la de la mañanita o con el de la tarde se ponen de acuerdo pero después ya la hora de trabajar resulta que que en el horario como es otro grupo tiene examen de otra materia y después ya me están con la excusa profe este Juanito no vino porque tenía examen y es su horario este Pedrito y me ha pasado varias veces ya en presencial entonces como aquí tienen que trabajar y en presencial igual allá tendrían que estar en un curso en una mesa trabajando en grupo ahora virtual no necesitan estar en el mismo lugar pero si hacen por por internet ¿cierto? igual van a estar en salas separadas necesito que sean del mismo grupo ¿ok? para evitarles problemas es fácil decir al comienzo no nosotros lo vamos a hacer bien pero luego siempre pasa algo siempre pasa algo y después hay problemas y como se le quita puntos porque alguien no participa del grupo entonces ahí empiezan los conflictos en ese punto es donde empiezan los conflictos entonces por esa razón la regla es que los integrantes del grupo tienen que ser del mismo curso los integrantes para evitarnos todos esos otros problemas ¿alguna otra inquietud? Ingeniero respecto a la idea que vamos a utilizar ¿es necesario utilizar siempre Radio Estudio? no necesariamente pero de mi parte yo voy a usar Radio Estudio vamos a trabajar en el lenguaje C++ el que viene obviamente con Radio Estudio y sería ideal que ustedes también lo hagan porque tienen que aprender otro lenguaje pero sin cambiar de plataforma por eso ya han trabajado con Delphi que es lo mismo prácticamente pero el lenguaje cambia solo el lenguaje el if el for el while eso es el lenguaje pero los botones el hit es lo mismo de Delphi así que por esa razón hace más más ahora algunos en la mañana por ejemplo me dicen que no tienen problema de trabajar en su celular hay una aplicación de de C++ es C4Droid es el que yo se los recomiendo C4Droid trabaja pero hay un detalle ahí es todo texto para cadenas para números no hay problema pero cuando entramos a vectores y matrices es Radio Estudio me da la herramienta Visual también podrían tiene Visual C++ pero tienen que instalarlo configurarlo la grilla interesantemente Visual fue el primer paquete visual y venía con la grilla no sé en qué momento en qué versión la sacaron la grilla y y he visto que se han inventado vectores trabajan con cadenas ¿no? no lo es chiste vectores son vectores y la herramienta debería poderme dar la manera de hacerlo y estamos haciendo eso en Radio Estudio con la grilla el Spring Grid ahí es donde si se utilizan C4Droid por ejemplo no tiene obviamente las acciones para teléfono no son las mismas digamos este es el que recomiendo si van a usar C4Droid hay que instalarle el compilador y antes de usar el paquete pide instalar también las librerías son gratis todas estas pero las librerías digamos es necesario y lo hacen no hay problema yo no tengo ningún problema pero no se olviden que el examen es en el laboratorio en el laboratorio tienen que mostrar y es bueno que aprendan otro lenguaje pueden comenzar con visual pero sería ir migrando y también no está mal porque al final de C++ la siguiente migración sería Java C++ y Java son casi lo mismo la diferencia es que Java no tiene el entorno pero el lenguaje es lo mismo de C++ entonces por eso de Delphi migramos a C++ más con Radio Estudio porque es el mismo entorno lenguaje distinto y de C++ van a poder migrar a Java porque el lenguaje es casi lo mismo un 90% es lo mismo el lenguaje un 10% hay una diferencia en el lenguaje pero ya el paquete ya es con otro paquete digamos que van a a compilar y demás para Java entonces les va a permitir hacer esas migraciones migraciones en cuanto en cuanto a la instalación si van a instalarse Radio Estudio si ustedes piensan que a futuro desarrolladores en esto podrían instalarse la versión completa e incluso hay que pensar si van a desarrollar para Android y OS las últimas versiones permiten trabajar hermoso para Android y OS sin estar en Android y Studio pero bueno es si van a hacer para ello si es solo para la materia si van a desarrollar ya las versiones completas pesan 120 GB aproximadamente en disco pero si es solo para la materia pues no necesitan instalar todo eso solamente instalen la versión liviana de Radio Estudio incluso hasta pueden quitarle Delfi si quieren instalar solo 12 más más y eso no va a pesar ni 10 GB usa menos de eso mucho menos de eso entonces ya ustedes vean la configuración ahora si no saben cómo hacerlo no lo entienden todavía sus compañeros del centro interno les pueden colaborar en ese tema y antes los laboratorios también les ayudaban ellos tenían los instaladores les ayudaban a instalar junto con ustedes y así pero ahorita la verdad no sé podrían preguntar podrían preguntar al centro interno a ver si ellos o si en el laboratorio les van a colaborar por ahí qué tan diferente C Sharp es un C++ tirado a Java que ha creado Microsoft Microsoft quería su propio jugaje orientado a objeto querían querían hacer Java pero al final crearon su propio se llamó C Sharp que eso es de Microsoft igual la compatibilidad a nivel de lenguaje entre C++ y C Sharp es un 85% y un 15% de diferencia que lo provee el propio lenguaje porque viene con su propio compilador y sus propias librerías y eso es de Microsoft antes creo que lo sigue promocionando Microsoft Microsoft en su Visual Studio venía Basic Visual C++ Visual C Sharp y venía Visual J Sharp que es el Java pero de Microsoft digamos en realidad eso es lo que estaban queriendo hacer ahora no sé cómo ha quedado entre C++ y C Sharp creo que ya no están trabajando con C++ y están trabajando con C Sharp pero la verdad no lo sé cómo están en las últimas versiones incluso Radio Estudio antes venía con Delfi C++ y ASP y hace varios años que ya no traes ASP decía compañero ingeniero buenos días yo tengo una duda usted dice que usemos Radio Estudio pero yo descargué la versión Community de C++ Builder de Embarcadero y es básicamente lo mismo ¿no? o tiene algo diferente que lo hace mejor el Radio Estudio no le escuché la última partecita escuché hasta básicamente perdón o sea si es básicamente lo mismo el Radio Estudio con la versión Community de Builder obviamente dejando aparte que tiene Sí es lo mismo estas versiones que hay hay una que es la full pero por 30 días un curso de verano quedaba perfecto pero la otra la Community esa le da para un año ¿no es cierto? le da licencia para un año queda tranquilamente y funciona nosotros no estamos usando ni vamos a usar el potencial de Radio Estudio solamente necesitamos básica de lenguaje que eso lo tiene todas las versiones y un poquito de la interfaz necesitamos edit botones y string grid básicamente más allá de eso no vamos a ocupar algunos componentes complejos y demás no lo vamos a ocupar la verdad no entonces y como le dije si no lo van a si no piensan desarrollar en serio no necesitan instalarse la versión full ni mucho incluso si su máquina es un poquito antigüita porque cada versión nueva mientras más no era más pesada pueden instalarse Radio Estudio versión 5 versión 4 5 que son bien estable y les va a dar bien digamos esas versiones ya las pillan hasta por ahí entonces no necesitan la última yo de hecho yo tengo la 10 aunque el Radio Estudio está por la versión 11 pero yo me instalo más o menos la última versión para ver hasta dónde aguanta la máquina por un lado y para hacer algunos experimentos para eso yo no desarrollo software así que no lo uso por eso lo estoy haciendo más por hacer experimentación digamos como dije para ver hasta dónde aguanta la máquina para ver qué más puede hacer porque más nueva versión más cómodo desde la versión 6 ya se podía hacer para iOS desde la versión 7 para Android pero en la versión 6 y 7 es incómodo desarrollar para esas plataformas y en esta última ya es mucho más cómodo mucho trabajo de configuración que lo hace el paquete y ya no el programador o desarrollador entonces no hay problema no hay problema porque la community le sirve tranquilamente para hacer lo de la materia ya para trabajar en serio como dije donde uno va a ganar obviamente de trabajar con eso eso ya ahí es donde hay que considerar la versión más más completa yo tengo una duda más que todo en Visual C++ y es casi lo mismo la misma metodología que usada de estudio en C o es distinto hay harto que lo diferencie no a nivel del lenguaje es básicamente lo mismo donde vamos a encontrar leves diferencias es por ejemplo hay una clase string que ha implementado Radio Estudio que funciona en Delphi en C++ y hay otra implementación ustedes han hecho la clase cadena ¿no es cierto? en programación 1 al igual que ustedes han hecho la clase cadena alguien ha creado ya esa librería lo han hecho y el que lo ha hecho para para Radio Estudio es diferente del que lo ha hecho para para Visual entonces ahí van a ver algunas diferencias en el uso de sobre todo de esas librerías entonces yo puedo escribir aquí de una manera no funciona de la misma pero el lenguaje el for el while cómo escribir un nombre de proceso el paso de parámetros todo eso es lo mismo donde va a cambiar es en el acceso a las librerías la librería de cadenas del uno y del otro son diferentes conceptualmente son conceptualmente pero ya a la hora de poner este cadenita punto acceder a los métodos ahí va a cambiar porque aquí se llama una cosa allá se llama otra cosa por ejemplo en Delphi es cadenita punto post este cadenita punto copy cadenita punto sub str cambia el nombre incluso de algunos métodos lo que hace no cambia otra diferencia en cadenas por ejemplo es que en Visual Studio todos los métodos de la clase cadena son funciones todas son funciones quiero copiar un pedacito de cadena función quiero eliminar un pedazo de cadena es función todo es función en cambio en C++ algunos son funciones y otros son procedimientos por ejemplo quiero eliminar pongo cadenita punto delete y digo desde la posición uno veinte caracteres punto como es proceso se ejecuta dentro del objeto en el objeto se recorta pero si hago eso en Visual Basic en Visual C no lo recorta tengo que hacer X igual a X punto o cadenita igual a cadenita punto delete porque es una función esos ya son pequeños detalles que no es del lenguaje sino del paquete con el que están usando y las librerías las librerías entonces en un lado se llama Street en el otro solo se llamaba Grid si mal no recuerdo pero hay que instalarlo en Visual Studio hay que configurarlo en Radio Studio ya viene ya lo tenemos a la mano esas son las diferencias que van a tener a nivel de paquete o sea van a tener a nivel de paquete a nivel de lenguaje no pero repito dentro del lenguaje pareciera que cadenas por ejemplo es cosa del lenguaje no es cosa del lenguaje es una librería incorporada digamos dentro del paquete ahí es donde van a tener algunos conflictos algo algo Gracias. Ya las clases, esténse preparados. Ya dije, la plataforma dudo que esté disponible esta semana. La próxima semana yo seguro que sí. Y si ya no va a estar, de todas maneras voy a ir usando otra plataforma. Pero el contenido y las clases sí o sí van a ser por este mecanismo. Voy a tratar de resolver mis problemas del Internet con la telefónica. Ayer sí fue un total desastre. Ahora un poco incómodo, pero mal que mal estamos. Pero igual eso lo tengo que resolver. A ver, como dije, es cuestión de configuración con algunos detalles acá. Y de parte de ustedes también, digamos, ¿no? Probablemente la telefónica por un lado y por otro lado tal vez ustedes, ¿no? Hacer alguna configuración. Les comento, ¿no? Una pequeña configuración que me resuelve el problema. Los aparatos de Wi-Fi en su mayoría no son entre malos y más o menos. Buenos no he visto, unos buenos. Esto lo más o menos pierden conectividad. Como que se reduce. Entonces, y ahí sí afecta el factor del viento, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo resuelvo ese tema? Cablear. Ya compré mi rollo de cable. Te voy a... Todos los aparatitos de Wi-Fi tienen al menos dos conexiones para hacerlo por cable. Entonces, mi recomendación, por lo menos todos los profes, les digo, tiene que conectarse por cable a su computadora. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ya he conectado, digamos, a la computadora de mi muchacho. Esos ya están porque tenían esos mismos problemas. Y ustedes también lo pudieran hacer, digamos, ¿no? Este, se conectan por cable, ya ustedes el pedacito de cable dependiendo de a dónde les quedan. Y con eso resolverían el problema del Wi-Fi. Y por Wi-Fi siempre la velocidad es menos que por conexión directa por cable. Conexión directa a lo que le venden. Si son 30 megas, le llega a los 30 megas con 3 por cable. Claro que no nos olviden que también eso se distribuye entre todos los usuarios de la casa. ¿No? Entre todos los usuarios de la casa. O sea, hay que ver cuántos usuarios. Yo ahorita tengo varios usuarios en la casa. Tengo 5 usuarios. Y están todos conectados. Y Zoom y esta herramienta de videoconferencia consumen bastante ancho de banda. Bastante ancho de banda. Entonces, de los 30, entre 5, como que le llega a 6 a cada uno. Y si es el Wi-Fi, el Wi-Fi es muy fluctuante. Va a ir bajando, aparte de eso. Y si fuera por cable, va a estar por ahí bien, pero ya más productivo. Ya no es fluctuante. Va a ser una conexión estable. Estable y fluctuante. Hay una gran diferencia en eso. Fluctuante es el que medio se corta, se corta. Eso es fluctuante. Estable, un solo ritmo se va a mantener. Entonces, ustedes también podrían hacerse un cablecito. Le alcanza, digamos. Como dije, los Wi-Fi normalmente tienen hasta dos conexiones. Pero ahora hay que ver si nuestra compu tiene, digamos. Las portátiles normalmente tienen, pero las PCs normalmente no tienen las PCs. Hay que comprar una tarjetita aparte de las PCs. Y antes era al revés. Las PCs venían y en las computadoras había que comprar aparte la tarjetita. Y ahora es al revés. Las computadoras no las tienen. Entonces, hasta el Wi-Fi no tiene. Hay que comprarlo, digamos. Pero bueno. Como dije, eso cada quien lo tiene que ir resolviendo. Y una sugerencia es hacerlo por cable. Yo le he estado huyendo. No lo conecté por cable porque tengo que subirme al techo y anular una... Porque en mi casa no tiene el ducto para cablear. Entonces, tengo que anular un ducto porque de corriente... Porque si lo pongo el cable de corriente junto al cable de red... Ustedes los de redes saben. Hay interferencia, digamos, en la línea. A no ser que me compre este cable categoría 6. Pero aún así hay un poco de interferencia. Anular ese cable de corriente que se enchufe, digamos. Porque anularlo todo y para que solo haya internet. O sea, para hacerlo bien, digamos. Para hacerlo bien. Normalmente en una habitación hay dos enchufes. Anular uno y que quede vivo el otro. Y ya da, digamos. Y hay trabajitos que hay que hacer. Me ha dado un ojera y... Como recién me han dicho ayer que iba a ser virtual. Por eso no lo había cableado. Pero ahora sí lo necesito. Sí lo necesito cablear. ¿Alguna otra inquietud? Buenas, ingeniero. Bueno, cuestión de examen de laboratorio. ¿Puede llevar... Si tiene uno cuenta con... Si era llevar una laptop, ¿puede? ¿O va a hacer nomás con las máquinas de laboratorio? Podría ser. Pueden llevar... Tenga en cuenta... Sí, sí, lo pueden hacer. Pero tenga en cuenta que... Llévenla con la batería bien cargada, ¿no? Porque... Si bien es cierto, hay enchufes. Pero a veces el enchufar, desenchufar... Este... Le cortan la corriente a... A toda la fila. Es mejor llevar una computadora con la batería bien cargada. He visto algunos compañeros que están en... El 5% de batería están enchufando... Y... Desenchufando cuando terminan. Este... Le cortan la corriente al otro compañero. Porque los enchufes no son... Este... Ese es un temita, miren, importante. Bolivia... Es uno de los pocos países del mundo entero que no tiene una norma para los enchufes. Los argentinos tienen normas. Los brasileros tienen normas. Ustedes van a Brasil... Y el enchufe es uno tipo... Parece el dibujito de Ford, digamos, ¿no? Ese tipo de enchufes tiene... A ver, ¿cómo les explico? Aquí les voy a mostrar. Este tipo de enchufes... No sé si logran... Es la norma... Este... Brasilera. Fíjense la forma que tiene. Enchufa esto y entra hasta aquí. Y eso es sí o sí. Todo el que vende algún aparato en Brasil... Lo tiene que vender con ese enchufe. Aquí en Bolivia usted compra... Y... Y miren, este es el enchufe redondo de esa manera. Aquí tengo este enchufe plano. Este... Ya ni que se diga ni fortano, pero... Este en el enchufe brasileño no entra. Tengo que poner un adaptador. Entonces, no hay una norma en Bolivia. De todas formas, uno tiene que estar inventando adaptadores para enchufar. Por eso es que tenemos conflictos en el laboratorio. Porque ese enchufe es medio multiformato. Y no es lo mismo. No encaja bien. Y a veces jalarlo y se... Por ese detallecito, ¿no? Recomendación. Recomendación. Claro que su batería ya no da ni modo, digamos. Otra cosa igual, ingeniero. ¿Sabe usted sobre el tema de las auxiliaturas? ¿Cómo van a estar vigentes? ¿Cómo van a ser? Sí. Sí van a estar vigentes. Eso lo sé. Porque yo tomo examen de una materia, de esta materia. Y han programado el examen para el día jueves. Este jueves dan examen. Y de acuerdo a normas, 15 días después de iniciar las clases, empieza la auxiliatura. Hasta el día lunes ya se va a saber quiénes son los auxiliares de la materia, de los grupos. Y próximo fin de semana ya yo creo que ellos van a estar programando sus clases. Pero sí va a haber auxiliares. Va a haber. Para todas las materias que normalmente habían antes. Ingeniero, entonces en los laboratorios vamos a usar RAR Estudio. Sí. No sé, el tema es que no sé si otras cosas estén instaladas. Pero sí tengo que, va a estar de seguro que va a haber, digamos, va a estar instalado alguna. Ese paquete sí, sí o sí. De los demás no estoy muy seguro, pero ese de que va a estar va a estar. Sí. De los demás no estoy muy seguro. Ok, si no hay más Entonces nos estamos viendo El próximo jueves Vayan alistando Sus equipos para la próxima semana La próxima semana vamos ya A trabajar con la computadora La unidad 1 es programando Nos vemos jóvenes Hasta el jueves Bye bye Hasta luego ingeniero Hasta luego ingeniero Hasta luego ingeniero Hasta luego ingeniero Hasta luego ingeniero